Es importante que en cada momento, en cada situación o circunstancia que va viviendo la pareja, cada ciclo vital de la familia, se vaya reestructurando un proyecto personal, tanto en familia, tanto en pareja y de manera individual. Esto es fundamental porque es común que por nuestra educación social nos muestren o nos enseñen que los padres deben de hacer a un lado incluso sus proyectos personales, sus planes, por educar, cuidar, proteger, salvaguardar la integridad de los hijos. Entonces cuando los hijos se van o deciden partir, pues lógicamente queda un vacío, queda un hueco que es necesario ahora para los padres, ya sea de manera individual, primordialmente, reestructurar su proyecto de vida. Preverlo indicaría generar planes de manera individual, objetivos, proyectos a corto, mediano y largo plazo, para que en un momento determinado, cuando los hijos decidan partir, pues no se tenga algo de donde, por llamarlo de manera coloquial, de donde agarrarse. Desafortunadamente nos han educado o por los factores sociales, pues nos han enseñado que no debemos de estar tristes, no nos debe de doler, que debemos de superarlo, que debemos de ser fuertes, que incluso es una ley natural de la vida. Y aquí radicaría el punto crucial. La tristeza va a estar ahí. La cuestión es cómo las personas van a afrontar esta tristeza. Opino que es necesario vivenciarlo, que es necesario conectarse, que es necesario hablarlo. No lo podemos tapar, no lo podemos hacer de que se nos va a pasar o lo vamos a olvidar o lo vamos a superar pronto. No, hablarlo en pareja. La comunicación es fundamental. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Por qué? Porque la dinámica va a cambiar y esto va a ser inevitable. Y esto va a generar un estado de ánimo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y entonces ya con estos elementos, en un primer momento, vamos a tener recursos para poder afrontar dicha situación.